Hola chicas, estoy de compras con mi hermana, mi sobrina, mi hermana y estoy buscando un vestido para la fiesta de mi tía que va a ser este sábado y aquí tengo unos que ojalá y me gusten porque ya es en como 5 días la fiesta así que tengo que encontrar algo y tengo que buscar zapatos, aquí estamos viendo los zapatitos ¡Hola! Me acabo de probar como 4, 1, 2, 3, 4, 5 vestidos, bueno 4 vestidos y uno de pantalón largo y les dejo la imagen por aquí y me dicen cuál les gusta mejor para esta fiesta el sábado, es un plazo de mi tía, va a ser algo así formal, déjenme en un comentario cuál vestido les gustó más y miren que griñas, ay no, 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 parezco estropajo Un video cortito pero quería compartir con ustedes lo que tengo pensado usar, espero y les guste, déjenme en un comentario cuál fue su favorito, no se olviden de suscribirse, darle like si quieren ver vlogs así como cortitas como esta Espero que tengan un día fabuloso y les mando muchos, muchos, muchos besos tronados, bye! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!